Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerash. Siempre soy Gerash. El día de ayer salí con Angie. Angie, eres una persona increíble, de verdad me fascinas. Tus tatuajes. Tus tatuajes, tu voz, tu forma, tu cabello. Todo es perfecto, todo es maldita mente perfecto en ti. De verdad que me gustas, me encantas mucho. Espero volver a verte pronto, tenemos algo pendiente, tenemos varias cosas pendientes de hecho. Y bueno, la verdad es que, pues me fascinas. Chulada de mujer. Chiquis y bros, esto solamente, véanlo y suscríbanse y compartan los videos y sigan los tags y toda la chingada. See you later, bros.